Dígame si le gustó o no le gustó Otra tal de otra recta es mágico Ya estaría en los feriados, ¿no? ¿Ya está? Sí, ya está. Ya está, sí, 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 ya está. Che, feliz cumpleaños, está Martín Baje. Muchas gracias, Martín. Quiero agradecer... En esta modalidad nueva, que es que hay que faltar los cumpleaños. Yo no sabía. No, no, en mi caso yo lo expliqué porque fui a Citibela a pasarlo con mi mamá. ¿Y el caso de Bondino? ¿Se fue a Giles? Claro, claro, sí. Ay, sí, claro. Jodete, boludo. ¿Por qué no hace radio en Giles, pelotudo? Pero pará. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Cómo está esta villera? ¿Por qué no hace radio en Turdera? Porque... Bueno, podría... Claro, sí, seguro. Sí, bueno. Vos tenés la suerte de ser el único de acá. Y bueno, por eso trabajo en una radio de acá. Iba a decir eso. Si hubiese nacido en Posadas, hago una radio de Posadas. Bueno, pero yo vivo acá, pero mi familia no está acá. Y no puedo trasladar a toda mi familia. Escúchame, vas a decir que no hay la pena este equipo maravilloso que tenés con Bondino, que viene... Es de lejos, pero es el mejor operador de la radioforma. Yo hice una carrera sin Bondino y la puedo terminar sin Bondino también, ¿eh? La soberbia que trajiste de México. Ayer vieron buena persona. Ayer lo vi que subieron algunos fragmentos. Ah, ¿10 minutos sin efecto? Lo hice durante 6 años eso, así que quédate tranquilo. Quédate tranquilo que... Pero siempre hay un barcito. Tenés razón. Quédate tranquilo. No, no te enojes, boludo, con vos mismo. No lo veo, boludo, me está dando el reflejo. ¿Te bajes la cortina? Supongo que está puteando. No, no, no. No, no, porque si no me despido. Estoy acá. Sos otra persona. Vasquez, que es de La Plata, uno de los mejores guionistas, humoristas de este país. Otra de las... De verdad, ¿eh? Algo pasó allá. ¿A dónde? ¿México? En México, sí. Nada, nada. ¿Te prometieron algo? No, sí, me di cuenta que somos un desastre como país. Me di cuenta en México. Tenés que ir a México. Bueno, sí, no. A eso habla muy mal de vos, ¿eh? Sí, no, chicos. Boludo, estamos... Primero, geográficamente, la mala suerte que viene en el culo del mundo. Después, bueno, lo que dije ayer, el público se arruinaba y seguro mañana lo voy a repetir, lo voy a repetir, lo voy a repetir, lo voy a repetir. No. Fui a hacer cosas para México por una plataforma que no puedo contar porque te voy a hacer firmar un contrato de confidencialidad. Sí, es Venus. Decílo, José. Brazers. Chicos, la producción para hacer lo que hicimos... Yo nunca vi una cosa así en mi vida. La cantidad de productores, las escenografías gigantes, todo espacioso. Teníamos un asistente personal cada uno del elenco. Bueno, pero... Un asistente personal, o sea, que te acompañaba, te traía, te estapaba en el hotel, te masturbaba si vos querías. Bueno, hermoso. ¿Cómo se llamaba? ¿Puedes decir el nombre? El nombre se llamaba Charlie. ¿Recordás? Charlie. Te decía pajero. No, otro... Charlie XCX. No, no, Charlie solo. Y después había otro, tenía otro... No, pero re lindo, muy linda experiencia. Muy linda experiencia. Comiste... Ayer no te preguntamos si comiste helado con picante. No, no, comí helado común. Comen eso, viste. Sí, sí, no, no. Comí chapulines, eso lo conté. Eso sí. Chapulines comí. Y aparte me di cuenta, sobre todo viajando en... Con Tertagua fui a Bolivia, fui a Paraguay, fui a Uruguay. Chile no fui, pero conozco Ecuador y emborar a México. Yo lo que noto... ¿Perú lo hicieron también? No. Perú lo vamos a hacer este año. Lo que noto, que hay un montón de marcas, lo digo con Latinoamérica, con Europa no me comparo, porque como decís España, es lógico. Bueno, pero hay un montón de marcas americanas, tipo Calvin Klein, tipo Bad Bet and Beyond, cosas que son muy de allá de Shangri-Chi, Apple, sin ir más lejos, que están en todos los lugares del mundo, menos acá. Claro. O sea, en Uruguay están, en Chile están, en Paraguay están, en Bolivia están, en Ecuador están, en México están, y son países que les va bien, o sea, que no afectan a la industria nacional. Digo, ¿por qué nosotros no podemos tener eso? Digo, ¿por qué? Pero fuera de joda, digo, ¿por qué no nos podemos...? H&M, por ejemplo, que es una marca re barata de ropa allá. Claro, acá hay marcas internacionales. ¿Cuáles? De ropa, digo, ¿cuáles? No sé, te pregunto. No, no hay. No hay marcas internacionales. Las que vos compras en los shopping de Estados Unidos, en toda Sudamérica están menos acá. Y los demás por ahí se funcionan, no es que, uy, un desastre. No entiendo cuál es el motivo, realmente no lo entiendo, es una, siempre digo lo mismo, es una descripción, no es una crítica. Yo pensé que los locales en los shopping, perdón la ignorancia, pensé que dentro de los locales de los shopping tenías marcas internacionales, incluso de cosmética y eso, no. Cosmética puede ser, pero yo te digo las, tipo H&M, Calvin Klein, esas cosas, sí, ahí que está, ahí que está. ¿Eh? Por lo menos estaba, en algún momento estuvo Calvin Klein. No, ya sé que no está más, pero digo. H&M duró 10 minutos acá también. Ah, estuvo también en ese día. Sí, hace un montón, no me acuerdo cuántos años, estaba en el shopping, unicéter estaba, y duró 10 minutos. No sé, todos dicen, no, para proteger la industria nacional, que me parece lógico y bueno, pero qué, los demás países. Podría convivir las dos también, ¿no? En todo lugar del mundo, en Europa pasa lo mismo. Por eso, no me comparo con Europa, porque Europa, bueno, vamos a compararlo con Sudamérica, con el, digamos, el culo del mundo. Y tampoco, pero bueno, qué sé yo, me chupo un huevo. Ah, no sé. ¿Vos cómo la pasaste? Perfecto. ¿Eh? No, no, nada, venís con ese... Sí, venís con una... Hoy ya la bajaste. No sos la misma persona que... No, yo soy una estrella, chico. ¿Ayer viniste bien? Me di cuenta que soy una estrella internacional, la verdad me di cuenta de eso. Internacional, internacional. Mucho cariño. Mucho cariño. Internacional, internacional. No, hay mucho cariño en México. Mucho cariño. No, no, no conocen. No, internacional, internacional. Siete minutos, recién ahora pone un efecto margui. Está bien. No, puso antes. ¿No estás escuchando? ¿Qué? No estás escuchando. Puso, puso. Puso. Sí, sí, sí. Bueno, esa remera que tenemos, Aeropostale, por ejemplo, es americana. Y está en México, está obviamente en Brasil, está en Uruguay. En Turdera. En Turdera no sé. En Turdera no sé si... ¿Hay shopping en Turdera? Hay... Turdera. No me digas la Nuno, me digas Tempa en la Turdera. Está... Sí, está el centro de compras. Claro. Sí, que lo hablamos. Es como un pH largo. Es como un pH largo. Tiene varias entradas y tenés ropa deportiva, tenés de todo. ¿Primeras marcas? Primerísimas marcas. ¿Por ejemplo? Bueno, y Nike, por ejemplo. Mirá. Pero truchas. No, por favor, José. Sí, te va a ver. Por favor, te lo pido. Viajando por México. Sí, más o menos. La salada. La salada. Pero bien, ¿eh? Buenos locales, todo. Sobre la avenida Pavón, en Turdera. Ahora me haces acordar. Veo unas zapatillas, unas botitas Nike muy lindas. Sí. En México, en un mercadito ahí. Y entro, en un local lindo. Entro y digo, uy, ¿qué? Perdón, ¿son originales? No, son categoría, para, ¿cómo me dijo? Categoría G5 de imitación, me dijo. Exacto. ¿Qué? Hay tres categorías. Pero ellos están en Miami, ¿eh? Categoría G5, me dijo. ¿Qué significa eso? ¿Qué sé yo? No, no, no. Me dijo, no, no, no. Son imitación, pero es categoría G5 de imitación. Eso es lo que venden. Yo nunca escuché categoría G5. Sí, los que venden. Es como ir a ver un tributo de Arjona. Ya es. Claro, los que venden imitaciones, lo dividieron en tres categorías. Esta era cinco. No me acuerdo. Sí, creo que esa es la mejor. La mejor, me dijo. Después está la intermedia y la... Yo no había escuchado. Categoría G5 de imitación. Sí, no me... En Turdera, G-8. En Turdera. Después te averiguo. F7. Y está también lo más gracioso, que salían más caras que las originales. Eso nunca lo entendí. ¿En serio? Hice la conversión, 140 dólares me salía. No, eso es rarísimo, José. Y sí, porque esas mismas yo las vi cuando viajé, salían 80 dólares. Rarísimo. O sea, casi el doble. Te compraste alguna... Es una fake new. Eso no lo hablamos ayer. Te compraste alguna pavada que te tentó y... Sí. Compré, por ejemplo, una calavera... ¿Viste las calaveras esas? Sí. Bueno, compré una calaverita. Que en México está lleno, ¿no? Claro, sí. Tipo las de coco, para que se verifiquen. Y me compré también, no podía con mi genio, en el mercadito vi una remera de Darth Vader. Bueno. Divino. Pero, pará. Como si fuesen las calaveras, ¿entendés? Mañana voy a traer... Claro, como la calavera... Como si fuese México, claro. Con los colores mexicanos. Un Darth Vader mexicano. Muy, muy original. Y le traje una de remera a Mamoni de Frida Kahlo. Divino. También con la... ¿O es la cara de Frida Kahlo o la calavera mexicana? No, no, la calavera... No, la cara de Frida Kahlo. La cara de Frida Kahlo. Ya me doy calavera. Ahora está calavera mexicana. Sí, 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 ahora. Hoy sí. Y fui al museo de Frida Kahlo. ¿Te conté a la casa? No, no me contaste. Sí, fui a la casa de Frida Kahlo. No entramos porque... No estaba. No estaba. Preguntamos por él y por Rivera. Por Diego Rivera. Por Diego Rivera no estaban ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Está pintado, te dicen ahí. Está pintado. Que estaba cerrado a los turistas. No, no. Cerraba a las seis. Y nosotros llevamos un ratito antes, pero estábamos trabajando. Y aparte había que sacar las entradas por internet y había como un mes y pico de demora. Bueno. Dale, en serio. Sí, sí, sí. Porque es una casa. Sí, de hecho, hace poco hicieron un museo virtual. Vos podías entrar a la casa, o sea, te metías en una página y entrabas. Son culturales que estamos en. Sí. Mal. Dicen que está, por ejemplo, en la cama donde ella, no sé si se falleció, pero... Y están, como viste que estaba enferma, estaban los lugares, estas cosas para agarrarte, para bajarte de la cama. Sí. Dicen que está eso. Están todos los cuadros. Los cuadros están ahí. Dicen que está bueno. Me muero por entrar. No, yo no me morí. Murió de poliomelitis. Hay una... Ah, poliomelitis. Sí. Y tengo una foto muy linda porque hicimos rinraje en la casa. No, dale. Sí, sí, sí. Pero nadie iba a atender. Sí, porque justo cuando entramos estaba cerrando, había un tipo de seguridad. No. Tiene una puerta grande, ¿viste? Sí, 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 sí. Ah, si ven... Ah, pero ya se habrá borrado la historia. Yo no lo vi, entonces. No, es una historia. Mirá, mirá, mirá que te muestro, mirá. Mirá, mirá que es linda. Ah, sí, qué lindo. Si querés chupar acá. Si querés chupar acá. ¿Quién está? Qué linda foto, José. ¿Quién está? Belu Rodríguez. Belu, mirá, Belu. Ponelo a pleno, Belu, ya que estás al pleno. A pleno, a pleno. Ahí está, los que están en YouTube, pues están viendo ahí Museo Frida Kahlo y una puerta gigante, y yo con una fachada, pocas veces. Bueno, acá estoy tocando timbre y rajando, ¿ven? No, da. Ahí realmente. ¿Quién es? Uy, que estoy mostrando el resto de él. Uy, 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 uy. Ya sabemos todo el elenco del programa. No, no sabemos nada. Mirá, ¿ves? Acá estoy tocando el timbre. Muy buena. No, pero ya está. Vida. No querés nada, pelotudo. Ahí está. Vida tristísima, Frida. Sí, ¿no? Sí. No en la primera parte. En la primera parte hasta hacía tríos con Diego Rivera. Pasaban de joda en joda. Mirá. Era muy jodona. Qué promiscuos que eran los pintores, ¿eh? Sí, eran muy promiscuos. Los promiscuos eran muy pintores. Al revés, los pintores eran muy promiscuos. Ah, tenés razón. En realidad lo que no tenían... Yo no me di cuenta porque hablaste al revés. No tenían tabúes. Los pintores no tienen tabúes. No, no, gran pelicula. Los pintores no tienen tabúes. Bueno, Picasso dicen que era un flor de hijo de puta. Sí, dicen eso. Golpeador. Sí, sí, sí. Pero también le gustaba ser locomotora. No lo sé. Lo dijo en una revista... O en un reportaje en Ola. Mirá. Van Gogh también me dio a chupar. Sí, Van Gogh también. Sí, pero hay un documental que cuenta la importancia... Esto les va a chupar un huevo. No, estamos hablando del tema. La importancia del hermano de Van Gogh para que se sepa cómo fue su muerte y qué fue lo que... Sí. Ponelo. No, no, me interesa, sí. Un documental que cuenta la importancia del hermano. Y las cartas, las cartas que escribió Van Gogh que todavía están... Que murieron pobres, Van Gogh, 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 todo eso murieron pobres. ¿Pero qué pasó, chico? Da Vinci no, creo que Da Vinci tenía guitarra. Da Vinci... El inventor, sí, aparte de pintor era, pero de todo, arquitecto, ingeniero, abogado, juan y consulto, mancha papeles. Cubido, puto, lesbiana, travesti, lo que sea. No, no era todo eso. Muchos murieron en la pobreza, ¿qué...? Y muchos murieron en la... Ah, estás poniendo la oreja de Van Gogh. Muchos en la locura. Sí, sí, sí. ¿De locura? Sí, claro. ¿Por qué se cortó la oreja, Van Gogh? Creo que hay una prostituta en el medio, fuera de joda. Mirá. Él estuvo preso. Se estaría a Arvila y pensaba, ah, Martina. Sí, bueno. Estuvo preso, manda la oreja, ¿no? Te recuerdo. No. Hay algo de eso. ¿Ah, qué, la prostituta? Le hubiese matado la chota. No, no. Lo viene el... Lo... ¿Viste que cuando vos entrás a un penal, comúnmente te desnudan, te ponen contra una pared y con una manguera te bañan? Sí, claro. Bueno. Y te tiran insecticidas. No, desinfectante. Desinfectante, sí. Insecticida te morís como un perro. La noche, el 23 de diciembre de 1888, después de una acalorada discusión con su colega pintor, Paul Gauguin... Sí, pegale, pegale, pegale. Pará, tenés un mosquito. Pará, te voy a pegar, eh. Ay, uf. Se escuchó. No. Pará, pará. Se escuchó, ¿no? Y encima no lo mataste. No, no, no lo maté porque no le quise pegar fuerte. Pero pará. Mirá, ahí está, ahí está. Ahí está. Sí. Sí, cayó después. Chicos, pará. Ah, no, sí, lo mataste. No, ahí hay otro. Maté tres. Perdón, si podés poner el ruidito de cómo le pegó, por favor, porque se escuchó. Me fajó mal. Sí, sí. Bueno, fue consensuado. ¿Era eso o el dengue? Qué sé yo. Ahí está, escucha, escucha cómo fue, a ver. Por Paul Gauguin. Sí, pegale, pegale, pegale. Pará, tenés un mosquito, pará, te voy a pegar, eh. Me re pego. No, amor, yo te... Feliz cumple. Sonó... Sonó muy fácil. No, yo prefiero esto antes que dengue. Sí, sí. Permiso el Windows, chicos. No, les quiero decir... Por favor, no voy a poner el efecto de Windows, por favor. A ver, no. Le pegaste muy fuerte. Muy fuerte, chicos. Ahí va, escucha, escucha, eh. Por Paul Gauguin. Sí, pegale, pegale, pegale. Pará, tenés un mosquito, pará, te voy a pegar, eh. Uf. Uf. Para todos aquellos que se preocupan por el tema de mosquitos y todo, hoy voy a estar en Cabildo y Juramento matando mosquitos. Ah, bien, bien, bien. A cachetazos. Bien, a cachetazos. Bueno, yo lo conté ayer, que Mónica está con dengue. Sí, me conté. La verdad que me conté. La está pasando, la pasó bien. La está pasando como el orto. Ah, todavía está con el orto. Sí, 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 sí. La verdad que sí. Le mando un beso enorme, se lo está escuchando, volviendo. No. Ayer tuve una noche de mierda, porque en un momento me pidió tres frasas, porque estaban muriendo de frío. Sí. A la media hora estaba transpirando, cagándose calor, mojando toda la cama. Como anoche. Volando de fiebre. Volando de fiebre. Después, qué sé yo. Una mierda. Una mierda, la verdad. ¿Hay dengue en México? No. No hay. No. De hecho, lo conté ayer. Se podría. Yo hice, bueno, domingo a la mañana. El sábado a la noche ya me dice, me siento mal. Y el domingo cuando la llamo me dice, tengo dengue. Antes de mal carne. Se fue a hacer el... No, que fue a hacer el se puede amogar. Vino la policía. Así que vino el doctor. Ah, vino el doctor. Y le hace un reactivo en salida. No, nada. La miró fijo y le dijo, tenés dengue. Ah, directo. Sí, sí, la miró fijo y le dijo, usted tiene dengue, señora. Claro. Y cuando aterrizo, le cuento a uno de los productores que estaban ahí, argentinos que habían viajado para grabar también. Y le digo, no, mujer tiene dengue. No te puedo creer. Y yo me traje cuatro cosos de off, me dice. Digo, ¿por qué trajiste? Porque no hay más. Y claro, mirá que vivo que estuvo. Y es verdad. Yo no lo sabía. Claro. Se trajo cuatro cositos de off. Ah, de allá para acá. Claro, porque allá no hay demanda. Hoy fue en el supermercado, no había ni espirales. Yo fui a la china de frente a la casa de mi mamá, le compré, bueno, cosas para comer. Y le dije, off no tenés, ¿no? O fujín. No. Bueno, cuando te llegue, me guardás un par y me llamaste. Le dije. Sí. Así que estoy esperando el llamado que va a ser en octubre. Ayer vi. Si no, llévalo a Martín que te golpea a toda la familia. Sí, yo te mato enseguida. Ayer vi. No, pero aparte es peligroso porque la tenemos como aislada en una habitación a Moni, en esta habitación, y cerrame una puerta porque si entra un mosquito, le pica a ella y me pica a mí o pica a unos chicos, me contagia. Eso me enteré hace poco. Claro. O sea, no un mosquito del dengue, un mosquito común. No sé. Sí, sí. Sí, puede ser. Entonces estamos ahí todo el tiempo viendo un mosquito, no sé cómo carajo entran en casa porque tengo todo cerrado, no sé cómo mierda entran y entran y estamos todo el tiempo matando mosquitos. ¿Se sabe cuánto tiempo tiene que estar así? Dijeron que hasta 15 días. No. No, máximo 15 días. Y como mínimo 14. Toc, 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 toc. ¿Estás triste? Sí, sí, sí. ¿Y cómo le estás pasando con los chicos vos? Hermoso. Como el orto. Hermoso. Hermoso. Tiene que arreglar todo el quilombo. Si hubieses quedado vos dos semanas más en México, no. No. ¿Sabías todo esto? Te hubiese quedado un ratito. No sé. ¿Es verdad que te ofreciste voluntariamente a grabar dos ciclos más? Sí, sí, cuatro temporadas más. Sí, gratis. Dije, muchacho, conté qué pasa. Sí, sí. No, pero ayer en un sitio se dedicaban a fotografiar gente que vendía repelente a precios. Entonces los escrachaban. Está bien. Por ejemplo, había una persona en el barrio de Palermo que la tenía en 15 mil pesos el ojo. No. Sí, o sea, tenía una mesita con los off y el precio. Bueno, nadie te pone una pistola en la cabeza para comprarlo. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, eso es falta de demanda. Y después había más, ¿eh? Más caros. Yo, por ejemplo, teniendo en cuenta que Mónica tiene dengue y yo los tengo que pagar. Yo los tengo que pagar. Bueno, ayer... ¿Por qué? Por el peligro que implica. Y para no contagiar a otro más, porque... Ayer la... Igual martes que viene me voy a vacunar. Bien. Ya tengo turno. Me voy a vacunar yo, los chicos y mi mamá. Mónica no puede porque tiene que esperar tres meses. Claro, tiene que esperar tres meses. Pero vamos a vacunarnos. Muy bien. ¿Cómo anoche? No, cómo anoche no vacune nada. Ah, porque tiene inmunidad, ¿no? Mónica. Impunidad tiene. No, dale. Es impune. Es impune. No, no tengo idea. No me pregunto. Yo no soy infectólogo. Que supuestamente... Acá, no es padrón de la pop. El COVID decían lo mismo y no tenías inmunidad. ¿No? No tenías inmunidad. Yo pensé que sí. Ah, ah, este... Te puede agarrar el otro día, me dijeron. Sí, a la... Bueno, Vicky, la hija de Carolina, tuvo dengue y también le dijeron lo mismo. ¿Y con Van Gogh qué pasó? Te puede pasar. Lo tengo, lo tengo, ¿eh? Te puede pasar. Claro, porque justo le pegamos con el poquito y nos fuimos a la mierda. Claro, retomemos. Vamos para atrás, chicos. Ahí está. ¿Por qué se cortó la oreja Van Gogh? Según informa el museo Van Gogh... Fue unos titis. No, el pintor se cortó la oreja izquierda luego de una acalorada discusión con Paul Gauguin, un artista con el que había trabajado en un pueblo del sur de Francia y con quien tenía... Gauguin trabajó principalmente... La madre está llena, ¿no? Bla, 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 desencadenó. Gauguin trabajó principalmente desde la memoria y la imaginación. Gauguin pintaba muchas mujeres... Desnudas. No, sí, en realidad indígena, mucha indígena. Le gustaba pintar eso. Mucha mujer. ¿Por qué sí? Porque yo soy fanático de la pintura, chicos. Gauguin, Gauguin. Pinta más, pinta más. Gauguin. No, 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 no. Me lo enseñó Mutaski. Ay, se me abrió el nombre. Nushi Mutaski. La sigo en redes, me encanta. Nushi Mutaski. Neko González. Antes la veía siempre porque estábamos después de la negra. Ahora no la veo más. ¿Sigue viniendo Nushi? No, sí. No viene más. Con razón la escuchaba. Era lindo. Era muy lindo. Da talleres. No, no me gusta. No, no me gusta. ¿Te gusta, Loli? No, no me gusta. Es buena, Loli. A mí me gustaba. ¿La podemos llamar y preguntarle por qué Van Gogh se cortó la oreja? Sí, sí, sí. ¿No dice ahí por qué? Por titis, chico. No me conforma mucho lo que dice acá, ¿eh? A la noche se cortó la oreja él mismo, la envolvió en un periódico y se la presentó a una prostituta. Bueno, fue el punto de partida. Fijate si vamos a llamar a Nushi. El punto de partida fue una discusión con Paul Gogh en según esta página. Hay que preguntarle a alguien que sepa. Ayer hicimos un récord. Ayer hicimos la apertura hasta las 5, perdón, una horita. ¿De apertura? Sí. ¿Pero por qué? Porque teníamos ganas de hablar y como era feriado nos chupaba huevo todo. Nos obligó un poquito a pegar. Y después pegamos todas las tandas, el tema. Estuvo buenísimo. Y hoy tenemos que llegar a dos horas. Menos 10 flaqueamos. Como si fuese Luzu esto. No está mal, porque si se llega a las 3 horas es directamente un solo bloque. Lo sostuvimos bien igual. Lo sostuvimos bien. O podemos hacer 2 horas 20 y pegamos tanda, música, todo. Y nos vamos a las 6 y cuarto y nos fuimos a la mierda. No está mal. No está mal, ¿eh? 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 No son tamales. No son tamales. No, no me gusta. Para nada. Arepas. No le gusta. Estamos viendo si buscamos a Nushi. Sí. Está muy bien. En el escrito, la historiadora de arte irlandesa y autora del libro La Oreja de Van Gogh, Bernadette Murphy, comenta que el artista se cortó la oreja completa y no solo el lóbulo, como narran algunas teorías. Supuestamente fue porque Gauguin amenazó con retirarse del arte. No sé. Una discusión, chicos. Con Paul Gauguin. Gauguin fue un hijo de puta, ¿eh? Sí. Como todo pintor. Como todo pintor. Estamos viendo si vamos a encontrar. Bueno, yo les conté el pintor que vino a pintar a la casa de mi abuela, que llegó como en un estado de ebriedad. Píntame. Y mi abuela no se dio cuenta que el pintor estaba mamado. ¿Y qué hizo mi abuela? Lo dejo pintando y me voy al supermercado. Cuando llegó, el pintor había arrancado con la pared de la cocina, pero no distinguió que no había que pintar ni la alacena ni el calefón. ¡No! Te lo juro. Y pintó el calefón y la alacena. No te puedo creer. Con pintura al agua, obviamente, ¿no? No te puedo creer. Qué lindo le quedó. Sí, muy lindo, la verdad, muy lindo. ¿Y qué color? Cuando llegó un... Ponle que te diga un amarillito, tipo cremita. No, feo. Como el ojete había quedado. Pero... Y obviamente cuando llegó había bebido un poco más, con lo cual ya no distinguió. No, no. Sí, se va a sumar la pintura. Qué va. Otra página sobre la oreja de Van Gogh. Sí. Fue la noche el 23 de diciembre de 1988 en Arles cuando... Hace poco, ¿1088? 1888. No, ah, dijiste 1908, boludo. No, no hay chance. No, no hay chance. ¿No, no hay chance. Jugando en Francia. ¿Compañero de Platini? Claro. Claro. No, 1888. Cuando Van Gogh se cortó la oreja con una navaja, la envolvió en una hoja de periódico y se la... ¿No se desangró? ¿No se murió? No hay. No, la oreja, si la sabés cortar, no sangra mucho. Pero no creo que sepa cortarla, Van Gogh. Sí, y si es pintor, sí. ¿Qué tiene que ver? Supuestamente fue una pelea con su amigo pintor... ¿Pero no estaba en cana o no? No estaba en cana, entonces. No. No dice que estaba en cana. Pero te peleás con un amigo, te cortás la oreja y se la mandás. No entiendo el motivo. Supuestamente se la manda a una prostituta. Se la manda a una mujer. Eso es fake news. ¿Cómo es lo que? Fake news. Es una fake news. No, dale. Porque es una sola. No, fake news. Porque es una sola. Si fuesen más... Yo sé por qué es fake news. Y es una sola oreja. Si fuesen las dos, ahí sí es fake news. Qué raro. Rarísimo, Martín. Bueno, bueno, es... Lo dijiste... Podía haber pasado y con Arvili nos miramos ese día y dijimos... Bueno, no nos quedó muy claro todavía por qué Van Gogh se cortó la oreja y no sabemos a quién se la dio, se la dio a Hogan y por qué motivo. Yo no sé si me he peleado con Martín, no le mando nada. ¿Qué le voy a mandar? No, y lo choto es después que le regalaba... Choto no, oreja. Hogan le regala auriculares. No, qué maldad. Lo peor es si tiene que usar lentes donde carajos se los colgaba, ¿no? Atención. ¿Qué pasa? Atención, llegó Vicky Puin. Capaz ustedes están formando. ¿Cómo? No lo sé. ¿Qué? No, no, se escuchó lo que dijiste al principio. Ah, que quizás esté desinformando. Lo más probable. Pero dicen que se cortó la oreja porque tenía alucinaciones auditivas y en un brote psicótico sácate, se la sacó. Son muchas teorías. Sí, pero igual me parece muy lógico. ¿Y por qué la prostituta en el medio? Claro, ¿y por qué Van Gogh en el medio? Porque siempre había una prostituta en el medio. ¡Atención, ¿y dónde está? ¿Y por qué no se cortó la de las dos? O sea, tenía solo la de una. Porque al parecer tenía de ese lado el problema. Lo que pasa es que vos podés cortar la oreja pero seguís escuchando igual. Pero puede ser que de la desesperación del momento... Es como si te cortas la chota, me das igual. Yo no probaría. No, yo tampoco. No prueben en sus casas. Pero me das igual. Vamos a querer prohibir la moto eléctrica para que los bicicletes... Bueno, quizás desinformé que yo no... No, seguro que desinformaste. ¿Estaba loco? Epa. Puede ser. Porque dicen eso también. Sí, puede ser que esté loco. Para acordarte de la oreja tienes que estar loco. El que estaba bien era Dalí. Sí. Dalí sí. No, la de Dalí sí es trágica, posta. La historia de que se murió un hermanito de él antes de que él naciera. Siendo chiquitito, tenía dos años. Y la familia flasheó tanto con la muerte de su hijo que a Dalí cuando nace lo visten... Le pone bigotes. No. Me lo imaginan haciendo con bigotes igual. También, sí. Le ponen toda la ropa del hermanito. Y lo ponen... Pero ya lo habían comprado. Claro, ya lo habían comprado todo. Entonces, Dalí, Salvador Dalí, en una entrevista con un español que ahora no recuerdo el nombre... El perro verde. Te vas a acordar. Jesús Quintero. Jesús Quintero. Jesús Quintero. Sí, señor. Qué culturales que estamos hoy, chicos. Sí, pero tremendo. Dalí revela que el hermano lo había... Había vivido una vida pensando que no era él, sino que era el hermano. De ahí, de ahí un poco su locura. Ahora, de ahí a copiarle el bigote a Pachano, me parece que hay... Mucho. No, no es igual el bigote. Es más para arriba el de... Ah, no es copiado. No, Dalí es mucho más para arriba. El de Pachano es más chiquitito. Más chiquitito. Es más rada. Bueno, pero siempre decía que Dalí le había copiado el bigote a Pachano. No, no, no. Lo dijo Govén. No, no lo dijo Govén. Sí, sí, Govén. A ver qué dice un oyente para seguir desinformándonos. Duco Van Gogh se cortó la oreja porque la prostituta le había regalado un arete. Entonces le escribió una carta contándole por qué estaba preso. Y como la prostituta no le creyó, se cortó la oreja con el arete y le envió la oreja a la prostituta para que le crea que él estaba preso. No sé si es verdad, pero me gustó. Está buena la teoría. ¿Qué tiene que ver con Govén? No sabemos todavía. No tengo idea. A lo mejor Govén se quedó con la prostituta. Govén se comía la prostituta. La prostituta fue recomendada por Govén al domicilio. Ah, no sabía. Si te gustan las prostitutas, lee Camila Sosa Villada. Camila Sosa Villada. Bueno, léanlo. Chicos, arrancamos con el programa. ¿Qué les parece? Vamos a hacer una apertura de una hora. No me da la cabeza para tanto. Estamos en feriados, señores. Vieron que la autopista, la ruta 2 está, pero nadie ahí. Se ve que volvieron todos ayer. Vieron que ayer había demoras de no sé cuántas horas. Bueno, no hay nadie. Yo volví ayer a un móvil noticiero. Nadie, pero nadie. Yo volví ayer a la nochecita y te digo, no estaba muy cargada, pero venía gente de la costa. Sí, no, me dicen que ayer como hoy el día iba a estar feo, dijeron, ¿por qué nos quedamos? Ya está. Aparece un momento que está bien. Fin de semana largo. Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Y descansas un poquito del martes en tu casa. Claro, el martes en tu casa y como llegas el martes en la noche y al otro día tienes que ir a laburar, también es un penal. No, hay que hacer eso. Por eso nosotros laburamos aunque haya feriado y siempre es un penal para nosotros. Acá estamos. Arrancamos, señores, 116404. 101.5, estamos en vivo en este feriado. Vivo como siempre, 16.29 del 2 de abril de 1991. No excusó nadie, recibo. Llega Miranda haciendo extraño. Extraño.